Instrucciones para vivir en Latinoamérica. Paso 1. Entrar a Latinoamérica. Paso 2. ¿Y mi ropa? Mierda. ¿Qué onda mis guapetones? Yo soy Fito, bienvenidos a este nuevo video de GTA V. Hoy les mostraré cosas divertidas que pueden hacer si están aburridos. Por ejemplo, si están aburridos, pueden depositarme en mi cuenta unos dólares. Es broma, pero si quieren no es broma. No cabe duda que es un estúpido. Bueno ya, primero que todo, dejen su ricolino like, y también suscribanse, me ayudarían muchísimo bro. Así que nada, no estiremos más, y comencemos con el video. Suscríbete y te llegará la Play 5. Si estás aburrido, puedes taladrar los autos de los policías, es algo divertido, total ellos ni cuenta se darán. Uf, podemos estar así, lastima que no le hacemos daño a los vehículos, pero me suda la pija, yo los taladro igual. Em, estoy cansado jefe. Oye tú, deja de hacer eso, quedas detenido, por disturbios en la vía pública. Bueno chicos, no hagan esto que los polis se enojarán. Cuando estén aburridos, pueden ayudar a los paramédicos, así como lo hago yo, vamos nena, respira, no te vayas por favor, vamos nena, eso es así, tú puedes, uf que rico se siente, hua que digo. Otras de las cosas que hago yo, es ir a joder a los NPC en las obras de construcción, con solo mirarlos ya se enojan. Hola muchachos, ninguno trabaja aquí, todos miran. ¿Qué te crees pelado? ¿Te la bancas contra los tres? Pues obvio. Era bromita muchachos, tres contra uno no se vale, llamen a mi mamá. Ir al barrio Grove Street, donde CJ conquistó el territorio, y ahora en GTA V, es un barrio de los vallas, y empezar una guerra contra estos moraditos, tomen putos, los voy a matar a todos, CJ lucho mucho para que ahora sea propiedad de ustedes, malditos moraditos, no dejaré ninguno vivo, son muchísimos, salen de todos lados, jaja, esto si que te saca el aburrimiento, es una guerra todos contra Franklin, lo malo es que solo es para divertirnos un rato nomás, porque en cuanto no vayamos, volverán todos los vallas a ocupar el lugar, y toda la masacre que hicimos, no servirá de nada. Hacer ejercicios es mi pasión, nada más lindo que hacer un poco de deporte, y yo lo hago aquí porque me suda la pija, quien tenga miedo, que no nazca, aquí somos todos machos, por eso me encanta hacer ejercicios donde sea, mucha adrenalina. A ver quien de ustedes se anima a hacer esto, solo los machos de pechos peludos lo hacemos, podría estar todo el día así que no pasará nada, o no camarógrafo, apúrate hijo de puto. Joder a los golfistas es mi pasión, jugar es aburrido, pero no dejar jugar a los NPC es lo que más me divierte, hasta que se asustan y salen cagando, son unos miedosos estos NPC, no se aguantan unos empujóncitos. También puedes salir a andar en bici, así no se aburren, ay que lindo andar en bicicleta por la playa, corranse en gente no ven que no tengo frenos, a mi me gustan andar por aquí, si los atropello no es culpa mía, esta es mi parte favorita para andar, siempre es bueno hacer ejercicios, hace bien para la salud, por eso andar en bici es mi pasión, en este video solo les vine a mostrar cosas lindas, no como en otros videos que solo les muestran cosas malvadas. Pero Franklin, estás atropellando a la gente, eso es muy mal ejemplo. Cállate tú sígueme, em, soy bueno soldando también, de vez en cuando trabajo, me parece que así quedó perfecto, un poquito más por aquí, otro poquito por aquí, y esto va a quedar espectacular. Pero cabeza de pindonga, que diablos estás haciendo. Pues lo que me ordenó, soldar un portón, así me dijiste que lo haga. Si, pero donde va el portón, o sea en la entrada de autos, no ahí donde iba una ventana. Ah, pero pues, ahora tiene ventana puerta corridiza, les solucioné dos problemas en uno, que tal, soy un capo trabajando, ahí iría una música de primera chamba, pero ya van a salir los haters a decir que me copié de tal, pero bueno me chupa la pija, ponga la música producción. No hay música, somos un canal pobre, nunca nos pagás. Bueno bueno ya, no me gustan los halagos en público. Nada más lindo que acostarse en la playa cuando caen meteoritos, esto es cine muchachos, algo muy típico y normal, no sé si ustedes lo hacen, pero se lo recomiendo, con esto no se van a aburrir jamás. Eso sí, tienen que ser suertudos y que no les caiga ninguno en la cabeza, si no se van a ir a mimir. Otras de las cosas para desaburrirse, es venir a molestar a la estatua en la playa, quien no lo hizo a esto, es algo re muy normal o no, esta estatua es media rara, porque no se mueve si nos acercamos. Pero esta estatua es bastante miedosa, ya que al sacar un arma y apuntarle, se va a olvidar que es una estatua y se va a tomar el palo. Igual tranquilos chicos, que no le dispare balas, le tire dardos, en un rato se va a despertar, ponele. Algo divertido es ponerse con un camión grande, y detener el tráfico en la autopista, los NPC se vuelven locos y ansiosos, que se tiran sin dudarlo, xd, que les pasa, están re loquillos, se terminan matando, y es algo divertido que cualquiera lo puede hacer. O no, a mi me divierte ver como se liquidan solos, está claro que es una falla esto, pero te puede desaburrir un rato. Otra de las cosas que podemos hacer, para desaburrirnos es ir a espiar a nuestro amorcito Tracy, pero que está haciendo, está bailando, que haces nena. Franklin mi amorcito prohibido, que tal si vemos Netflix toda la noche. Em, vine por bronce, y encontré oro. Bueno, también podemos molestar a la mucama de Michael, y esta nos dirá cosas groseras, es muy gracioso. ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Basura! ¡Insecto! XD, podemos estar así todo el día, que esta señora nos va a putear todo el tiempo. Bueno, también quise ser un vagabundo por un día, para saber que se siente, pero dormir en una tarima no es para nada cómodo, eso se los aseguro chicos. Pero bueno, la producción me lo ordenó, espero que me suban el sueldo, ya que gano una miseria, ¿quién me da una monedita por favor? O dejen su like, con eso me ayudan muchísimo, hijos de put. Esto si que es algo muy divertido, si tenemos el coche rampa, no hay nada que nos pueda detener muchachos, nadie nos parará. Ahora, vehículo que crucemos, vehículo que lo tiramos a la bosta, podemos estar todo el día así, y te quitará el aburrimiento, es más antes de grabar yo estuve un buen rato jugando, reventé todo. Si no tienen el coche rampa, con mods lo podemos tener, y si no, hay muchos videos donde te enseñan como conseguirlo chicos, tampoco es cosa de otro mundo, así que bueno, les recomiendo que lo prueben, no se van a arrepentir. Algo de lo que también podemos hacer, es activar el modo masacre, obviamente esto es con mods, viene incorporado en el menú mensyo, que para lo que no saben es como el menú trampa de tazan andreas, y bueno esto es muy divertido, ya que lanza a todo a la bosta, con tal solo activarlo, autos y npc, los tira como si hubiera un tornado. Lo que si deben tener cuidado que no nos golpee un vehículo, ya que nos matará o nos tirará a la mierda, pero con esto si se arma tremendo quilombo, así que bueno, instalar este menú es muy fácil, también hay muchos videos donde enseñan a instalarlo. Bueno aquí le pondremos una trampa a los paramédicos, le dejamos unos cuerpos, xd, con unos c4, ahora esperaremos que vengan a revisar y tendrán una sorpresa, hasta la vista babies, jajaja, soy muy maldito verdad, y bueno es para entretenernos un poco chicos. Y por último, podemos entretenernos tirándoles agua a los npc, estos actuarán de formas distintas, algunos correrán, otros se irán a mimir, y otros querrán sacarnos del camión de bomberos para cagarnos a palo, básicamente, pero bueno es muy gracioso como se quieren levantar y no pueden. La número 20 es darle like al video y suscribirte si estás aburrido, si no iré a tu casa, y haré caca en tu baño, y no tiraré la cadena. Gente, espero que les haya gustado el video, fue entretenido hacerlo, si algunos de ustedes saben otras cosas por hacer, pueden dejarme en los comentarios que lo haré en los próximos videos, y bueno nada más que decir, gracias por haber llegado hasta aquí, les mando un abrazo a todos, se cuidan mucho se portan bien, y nos vemos en el próximo video, chao chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video.